Buenas tardes, ¿cómo están? Les contamos cómo va a estar el clima en nuestra ciudad durante la tarde del día de hoy. Continúa el frío, la máxima será de 14 grados, va a llegar a esa temperatura alrededor de las 3 de la tarde y luego descenderá y llegará a los 13 a las 7. El cielo estará completamente nublado para toda la tarde y la bajada del sol será a las 19, 26 minutos. ¿Cómo se vienen los próximos días? Bastante mejor. Aparece la primavera aparentemente, una mínima de 7 y una máxima de 18 es lo que se espera para mañana con un cielo completamente despejado al igual que el jueves. Cielo despejado, mínima de 7 y máxima de 18. El viernes soñado, cielo completamente despejado, soleado, una mínima de 13 grados y una máxima de 24 es lo que pronostica el Servicio Meteorológico para Puerto Madryn. Esperemos que disfruten de la jornada del día de hoy y nos volvemos a ver mañana.